Esto es Realidades a través de Luna TV Canal 53. El sector de Gurabo fue el escenario para la Eucaristía por el novenario de la ex primera dama de la República Dominicana Rosa Gómez de Mejía. Allí hubo todo un despliegue, un desfile de personalidades, de representantes de esta comunidad, así como del ámbito político y amigos de la familia Mejía Gómez. Dándole apoyo a estos en esta situación tan dolorosa para esta familia. Vamos a ver entonces parte de las declaraciones que estuvo ofreciendo Hipólito Mejía, el expresidente de la República, así como Carolina Mejía, quien es alcaldesa y por supuesto hija también de Doña Rosa. En esta actividad eucarística, como dije anteriormente, participaron amigos, allegados y miembros de la comunidad que la vio crecer, desarrollarse y ser una mujer de vocación. Allí los presentes que pudieron tener la palabra manifestaron los dotes de esta mujer como servidora y se comprometieron a mantener viva su memoria y honrar sus acciones. Vamos a recordar que Rosa Gómez de Mejía fue primera dama durante el periodo 2000-2004 y esta se focalizó en trabajos sociales de carácter humano, educativo, para favorecer, para ayudar a aquellos más vulnerables. Yo sé que estamos, como dicen los borrachos, en resaca, estamos en resaca. De aquí en adelante, el Todopoderoso se encargará de trazar las pautas de lo que debo hacer. Yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes, lo que Rosa hacía con la familia. Ese matriarcado, ese matriarcado con sus hijos, que son y deben ser expresión de lo que fue Doña Rosa y muchos son antepasados. Y eso es una labor que debemos conservar. Yo he dicho siempre que los problemas de esta sociedad comienzan en el cero. Y eso lo he vivido aquí, fuera de aquí, donde quiera, que he habido tratados en ese tema. Y yo creo que yo quisiera poder impregnar en el cerebro de mucha gente que los problemas del país comienzan en el seno de la familia. Y tener un compromiso. Yo solamente con esta comunidad, un compromiso con la iglesia. Un compromiso con la sociedad americana. Y yo le agradezco una vez más la presencia de ustedes aquí y allá. Y les aseguro que no vamos a traicionar a Rosa. No vamos a traicionar su legado. La realidad es que hemos recibido tantas manifestaciones de amor, de respeto, de afecto, a eso que ella representa, que es ternura, decencia, humildad, amor. Y nosotros en medio de este profundo dolor no podemos dejar de reconocer las bendiciones que por su trayectoria de vida hoy nosotros también recibimos. Porque todo este afecto y estas expresiones de solidaridad son para ella.